Amigos de TV Cúcuta, viene el lote del clásico RCN, impresionante carrera que hoy ofrece este espectáculo multicolor en la caravana de ciclistas, hoy en la avenida Diagonal Santander. Este es el lote en grueso, hay cuatro escapados en este momento en la competencia. Esta es la situación que se registra en la avenida Diagonal Santander de Cúcuta, donde para la movilidad, para los conductores, están cerrados los accesos a esta importante vía, tanto la gente que viene del centro de Cúcuta como la que viene del occidente de la ciudad, la caravana de ciclistas y carros de apoyo en el clásico RCN, que hoy y mañana se tomará la ciudad de Cúcuta. Paciencia para conductores y ciudadanía, mucha colaboración en esta carrera de corte nacional con las nuevas estrellas del ciclismo en Colombia. Este es el panorama en la avenida Diagonal Santander. Y ya vamos a ver el retorno del lote, estamos en vivo a través de TV Cúcuta. Y hemos visto afluencia de público y muy respetuoso hacia los ciclistas, hacia la caravana. Y miren, la calle 11, el acceso está cerrado. Obviamente la avenida Diagonal Santander, la principal arteria que es parte de la ruta de esta competencia de carácter internacional. Este es el panorama que se vive. Miren ustedes cómo están cerradas estas vías y ya vamos a mostrarles el último paso del pelotón por este sector de la avenida Diagonal Santander. Cooperación para los conductores. ¿Están colaborando los conductores? El apoyo de la policía metropolitana de Cúcuta y ya vamos a ver el lote de regreso en este prólogo que marca el inicio de la importante competencia nacional que ha sido cuna de creación de varios ciclistas de renombre mundial en este deporte de las bielas que tanto orgullo nos ha dado y que hoy se toma la capital de norte de Santander. Paciencia, conductores, vías cerradas hasta el mediodía. Pero quiero despedir esta transmisión mostrándoles el imponente lote de corredores que vienen a más de 50 kilómetros por hora por la avenida Diagonal Santander de Cúcuta. Este es el panorama cerrada la calle 11 y todos los accesos que atraviesan todas las calles que atraviesan la Diagonal Santander. Vemos también público durante todo el trayecto, los amantes del ciclismo. Un panorama como si fuera domingo en este sector de la capital de norte de Santander. Mañana la ruta, recuerden, será hacia la vía Bucaramanga, hacia la vía Pamplona, donde se pide paciencia a los conductores cerrada la avenida principal de los patios, la avenida 10, el día de mañana y la ruta hacia el interior del país. Clásico RCN en Cúcuta nos deja este panorama de una carrera ciclística de alto nivel, experiencia nueva para muchos cucuteños en esta ocasión. La gente atraviesa la avenida a pie, conductores y motociclistas, tener paciencia. Hacia pasado el mediodía será reabierta y volverá la normalidad en las vías cerradas por esta carrera ciclística. TV Cúcuta, el canal de la frontera, en este punto importante de la ruta del prólogo hoy del clásico RCN. Estamos en la avenida Diagonal Santander, con calle 11. Así se encuentra el panorama a esta hora de la mañana. Aquí está el apoyo de la Policía de Tránsito, de la Policía Nacional. Nos han reportado que no ha habido ningún accidente, ningún problema con los vehículos, con la colaboración de los cucuteños con esta importante carrera. Vamos a tratar de esperar el paso del lote. Esta es la situación en la avenida Diagonal Santander. Estamos frente al Banco de la República. ¿Hasta dónde va el lote? Hasta el Templo Histórico. Ah, son tres minutos, están acá. La ruta toma el Templo Histórico, la autopista internacional que nos conecta con Villa del Rosario. Hacen el retorno en el Templo Histórico y vuelven hacia el sector del Terminal de Transportes. Tenemos seis vueltas en este prólogo que da inicio al Clásico RCN. Esta es la cuarta vuelta, la quinta. Aquí nos colaboran los cucuteños, algunos ciudadanos. Con esta información que nos encontramos y este servicio informativo en materia de movilidad, paciencia para los conductores que nos han preguntado en TV Cúcuta los accesos hacia la Diagonal Santander. Después del mediodía volverá a la normalidad aproximadamente hacia la 1 o 2 de la tarde en este prólogo, que son seis vueltas en este trayecto que toca el municipio de Villa del Rosario. Y va hasta el sector del Terminal de Transportes, pasa por, atraviesa toda la avenida Diagonal Santander. Hay escapados en este momento que los alcanzamos a registrar hace pocos minutos y esperando el regreso del lote, la caravana multicolor que deja un impresionante espectáculo por las velocidades que alcanzan, por lo compacto del lote que hace que el ciclismo se vuelva un verdadero espectáculo. Estamos en vivo desde la Diagonal Santander Clásico RCN, esperando el lote que ya debe estar regresando desde la autopista internacional. Un prólogo plano que da oportunidad a altas velocidades. Aquí podemos estar superando los 50 kilómetros por hora, lo que hace impresionante para el espectador, para los aficionados, para los curiosos, disfrutar del ciclismo. Un deporte nacional que hoy se toma la capital de Norte de Santander. Así está la avenida Diagonal Santander y varios curiosos y varios hinchas esperando el lote. Miren ustedes en las vías de acceso y de salida a la avenida Diagonal Santander cerrada, bloqueadas y por eso se pide la colaboración de conductores y motociclistas, inclusive de peatones que sean muy precavidos a la hora del paso de la caravana. Se ve Cúcuta, el canal de la frontera, registrando en materia de movilidad lo que pasa en las calles de Cúcuta. Esta es la situación de la avenida Diagonal Santander de Cúcuta. Ya no hay ciclistas rezagados, aproximadamente en un minuto creemos que pasarán por la avenida Diagonal Santander. Ya completando la tercera vuelta de esta ronda, de este prólogo, que pasa por la autopista internacional, atraviesa toda la Diagonal Santander en seis vueltas, que repetimos, dejan un show espectacular por cuanto es terreno plano y las altas velocidades que alcanzan los ciclistas. Ahí viene el lote, mucha atención. Mucha atención que viene el lote, se acerca el lote de nuevo para completar la tercera vuelta de este prólogo que empezó aproximadamente hacia las ocho y treinta de la mañana. La primera patrulla de alerta de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Esto nos muestra que ya viene el lote, atención. Van a escuchar ustedes, vamos a acercarnos con mucha prudencia para que escuchen, para que vean la velocidad, pero escuchen el sonido de las gomas, de las llantas, con el pavimento para que experimenten también la velocidad que alcanzan estos muchachos hoy acá, en el clásico RCN, prólogo de arranque de esa importante carrera que ya se posicionó en el calendario ciclístico nacional y donde han salido grandes ciclistas para la historia del ciclismo mundial y, por supuesto, del ciclismo de nuestro país. Ya viene la caravana, mucha atención a la velocidad que traen los ciclistas y al sonido que deja impresionante el rugir de las llantas, del contacto de las gomas, de los cauchos con el pavimento, cómo suena la velocidad en un lote de profesionales. Clásico RCN, Cúcuta. Clásico RCN, Cúcuta. De responsabilidad, de seguridad vial, de colaboración con la organización de este evento que tuvo a bien tener en cuenta a la frontera para su trayecto. Estamos en vivo, ya están regresando el lote que va hasta el complejo histórico de la Villa del Rosario. Estamos a la altura de la avenida Diagonal Santander con calle 11 Frente al Banco de la República Este terreno llano nos deja una impresionante velocidad de los ciclistas Ya se van a dar cuenta, en pocos segundos aparecerá al fondo Desde el puente de Leida Seme Soto, la caravana multicolor Empiezan a sanar los pitos, se ve al fondo las luces de las motocicletas acompañantes Las motocicletas de seguridad, de la policía de tránsito Vehículos que hacen parte de la caravana de ciclistas Cuidado Expectativa Esta sería la tercera vuelta del prólogo Que da inicio al clásico RCN Que el día de mañana también tiene calendario en Cúcuta Y que tomará la vía principal de los patios, la avenida Díaz y la conexión con el interior del país A la vía hacia Pamplona Clásico RCN, duelo de titanes en Cúcuta Este es el panorama de la avenida Diagonal Santander A pocas cuadras Del centro comercial Ventura Plaza Y expectativa Por ver el lote en su máxima expresión Queda Atención, queda un minuto aproximadamente En un minuto vamos a ver La caravana multicolor Que pasará en fracciones de segundos con alta velocidad Para completar las seis vueltas de este prólogo De esta etapa Que da inicio al clásico RCN Terreno llano Significa Alta velocidad En el clásico RCN Que arranca hoy Desde la capital de norte de Santander En plena zona de frontera Se han cerrado los accesos de la calle 10 De la calle 11 De la calle 9 Todas las vías que atraviesan la Diagonal Santander Están cerradas Solo se puede pasar Con mucha precaución Como peatón Para la gente que se dirige Hacia El sur de la ciudad Hacia barrios como Los Pinos Guaymaral Quintavoz La Ceiba Hay gran expectativa Y nosotros queremos compartir con ustedes El sonido de la caravana La alta velocidad Impresionante Lo que es el ciclismo profesional Hoy experimentándolo Desde las calles De San José De Cúcuta Estamos en vivo Buena organización Aceptable Y el apoyo De las autoridades De tránsito Para que se desarrolle Esta carrera De altísimo nivel En la capital De norte de Santander Este es el panorama En la avenida Diagonal Santander Solo público Solo peatones Solo espectadores Solo aficionados Algunos Escuchando por su radio El desarrollo de la tapa Y el contenido De las posiciones Que llevan El lote De ciclistas Vamos a ver Al fondo San Mateo El puente Celías M. Soto Y esta Zona plana Este trayecto En donde El lote Como lo vieron Al principio De la transmisión Desarrolla Una impresionante Velocidad Aquí No se escucha El rugir De los motores Aquí lo que se escucha Es el rugir De las llantas De los cauchos Al contacto Con el pavimento Impresionante Experiencia De velocidad En el ciclismo Colombiano Clásico RCN Ya completando La tercera vuelta Del prólogo Que conecta Cúcuta Con Villa del Rosario Terreno llano Con hasta ahora Cuatro escapados Del lote Que alcanzamos A registrar En vivo En el inicio De esta transmisión De TV Cúcuta El canal De la frontera M. Soto En ustedes Que como Hay Afición El ciclismo En la capital De norte De Santander Aficionado Al ciclismo Bienvenido A TV Cúcuta Y es que la gente Sale a disfrutar Los curiosos Pero también Hay mucha afición Del ciclismo Que conoce La magnitud De esta carrera De esta carrera Tan importante Como es el clásico RCN Impresiona Amigo Las velocidades Que alcanzan Para TV Cúcuta Las velocidades Que alcanza El lote En este terreno Muy buenos días Sí señor Claro Son velocidades Que oscila Entre los 50 De esta carrera Hay muchos nuevos Hay muchos jóvenes Pero se ve Que es una M. Soto El ciclismo Y se ve En el ciclismo Y se ve En el ciclismo Y se ve En el ciclismo Las puro muchachos Claro que sí Es la nueva sangre Del ciclismo Y equipos Como el de Supergiros Como el Team Medellín Que hacen presencia En esta carrera Y que son llamados A tomar los puestos De vanguardia En el clásico RCN 2023 Que arrancó Desde suelo De frontera Escuchamos al fondo El puente Elías Emesoto Mucha atención Se escuchan Las sirenas Señale que ya Viene el lote De ciclistas La gente Se empieza A acomodar Porque son fracciones De segundos Que usted disfruta Esta carrera Pero que dejan Un seño En la mente Del aficionado Por el lote Multicolor Y la impresionante Insistimos La impresionante Velocidad Que se registra Sobre todo En etapas como esta En terreno llano Prólogo de inicio Clásico RCN En Cúcuta Allá vienen Los ciclistas Estamos en vivo A través de TVQ Cúcuta Y TVQ Cúcuta Plus Registrando El inicio Del clásico RCN En este prólogo Seis vueltas Y esta es la situación En la avenida Diagonal Santander No han habido Altercados Ni molestia Afortunadamente De conductores Se han registrado Algunos trancones Sobre todo En el centro De la ciudad Por cuenta Del cierre De esta importante Vía De la capital De norte De Santander Se ven luces Al fondo En el puente Elías Epesoto Señal de que Puede venir La caravana Atención Se pareció Una moto De la organización De la carrera Si juez de carrera Lo acaban de ver Pasar Estamos en vivo A través De TV Cúcuta Vamos a ser En este lugar Con una muy buena Ubicación Para hacer que ustedes Vean Y escuchen Lo que deja Un lote De ciclistas Profesionales A alta Velocidad Expectativa Se convirtió Esto En una Jornada También Recreativa Donde Hay hasta Jóvenes Niños Familias Que salen A disfrutar De El lote Multicolor Del ciclismo Colombiano Y a ver A las nuevas Figuras De este Deporte En Colombia Clásico RCN En Cúcuta Avenida Diagonal Santander Hay gente De los barrios Popular Y la ceiba Que han caminado Hasta acá Hasta La diagonal Santander Para ver El espectáculo Del ciclismo Y es que no todos los días Tenemos una carrera De este Nivel En la capital De norte De Santander Y aquí Aquí hasta Los vendedores Informales También Tienen su oportunidad Clásico RCN Duelo de titanes En Cúcuta Viene la caravana Mucha atención En el movimiento De la caravana Atención Mucha atención Vienen los ciclistas Estamos en vivo Empieza la caravana Ya se acerca la caravana Que acaba de atravesar El puente Elías Emesoto Y van a ver ustedes Este show Multicolor Al fondo La caravana Miren la velocidad Más de 60 kilómetros Por hora Un intento De fuga Atención Aquí al frente Del Banco de la República Escuchen Se ha partido El lote Aumentan la velocidad Por cuenta De las escapadas Impresionante Más de 60 kilómetros Por hora Ya con algunos Ciclistas Rezagados Este pequeño Grupete De ciclistas Ocho Que quedan En la cola Del lote Y el espectáculo Del ciclismo Los carros Taller Los carros De los diferentes Equipos Ciclista Mira este carro Allá en el fondo Se le acaba de caer Una bicicleta Que es recogida Por la policía Metropolitana Son carros Y conductores Que tienen mucha experiencia En este tema Del ciclismo Se les cae Una cicla Del carro Va a la ambulancia De la carrera Y al fondo De ese impase Donde una cicla Que iba En el techo De este vehículo De un equipo Participante Cayó al pavimento Fue rescatada Rápidamente Por la policía Estos son parte Del espectáculo Que deja El clásico RCN En Cúcuta Ya el tercer Tercera vuelta De este prólogo Son seis vueltas En donde ya Se empieza a aumentar La emoción Porque aumentó La velocidad Del lote Ya el lote Se partió Ya hay rezagados Y ya La punta Los favoritos Empiezan a marcar Sus condiciones Y aquí viene De nuevo el lote Vamos a disfrutarlo Este es el ciclismo De alto nivel En Cúcuta Atención Los ciclistas Van hacia la altura De la plaza De banderas Hacen una U Y retornan Rumbo A la autopista Internacional De Villa del Rosario Aquí están Los comisarios De carrera Del clásico RCN Las motos De los jueces Y aquí viene El primer Escapado Este es el líder Del prólogo Que será Seguramente El primer líder De la carrera Pocos metros Solo 100 metros Le lleva Al lote Principal Corredor Está escapado 100 metros El 160 Y aquí viene El lote Y aquí viene Miren ustedes Fuerte Sola Está ahora Ya en Cúcuta Y lo que significa Una carrera De alto nivel Ya de vuelta Con una velocidad Disminuida Pero con ciclista Pero con ciclista Escapado Esta es la fiesta De ciclismo Que hoy se toma A Cúcuta Los carros De los diferentes equipos Está la gente De EPM La gente De la gobernación Del Caldas El equipo Posiste crédito El Team Boyacá Y miren ustedes Toda la Infraestructura Y toda la logística De una carrera De alto nivel El clásico RCN Rodando En Cúcuta Hacia el mediodía Después de la una De la tarde Podría volver La normalidad A la avenida Diagonal Santander Colaboración Conductores Afición Y ciudadanía De Cúcuta Este es el clásico RCN Y aquí Estamos en TV Cúcuta Dándose el servicio Informativo En materia de movilidad Y por supuesto Para la afición Del ciclismo De la frontera Buenos días Para todos